En su cintura era una pistola escuadra Aquella vida era un maraca y temido de gobierno Y los reales me venían como si fueran el mereno Romaba y mataste porque así se perdía Su cabeza en la presión quince a mil pesos madrilla Su pobre pareja que haga y se lo glasera Si hubiera un gran disco, veinte mil pesos madrilla Mi amor yo y mi espadre seca, mi amor es un desgastrado Que llegando a aquel perrito, lo me grito de la boca Ya no llores pa' visitar, no te estés adormentando Ya no llores pa' visitar, no te estés adormentando Que les siete y dos quedemos con una la esplorzando Y esta noche con una y mañana con el sol Y esta noche con una y mañana con el sol La noche con una y mañana con el sol Y esta noche con un amor Mi amor está lleno de Dios Peroanos en una caja Ahora que sigan cantando el parque, la lengua malta